Perfecto. Pues buenas noches nuevamente, bienvenidas a esta sesión de Desarrollo Económico, Político y Social de México del día 22 de marzo. Espero que se encuentren muy bien. Igual después de este puente, ya se acerca el fin del cuatrimestre también. Entonces, bueno, pues echarle todas las ganas en estas últimas sesiones para concluir su cuatrimestre. Estamos ya prácticamente a tres clases, me parece. Tres clases de terminar el cuatrimestre, ¿sale? Igual recuerden que se acerca el conversatorio para su proyecto final. Igual voy a hacer las adecuaciones en plataforma para que ya ese sea su último proyecto y ya no tengan la tarea establecida, sino el conversatorio, ¿sale? Entonces, pues vamos a iniciar para que nos dé tiempo porque luego se me va muy rápido el tiempo. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante en esta parte del desarrollo político, económico y social de nuestro país. Como ya hemos mencionado en otras sesiones, la parte económica y política influyen directamente en la educación. El día de hoy vamos a ver un poco acerca de la historia del modelo en el que estamos viviendo, modelo económico, que es el neoliberalismo y por lo tanto la globalización. Entonces, antes de entrar de lleno en ese tema, quisiera que juntas podamos ver algunos conceptos de la palabra tendencia, ¿sale? Porque el tema es tendencias culturales. Una tendencia, bueno, aquí hay una definición que dice que las tendencias no son algo que ya pasaron, sino la predicción de algo que pasará en cierto momento. En términos más específicos, algo que será aceptado por la persona promedio. Incluso, fíjense que la definición podría sonar un tanto a moda, ¿no? Dice, es algo que sucederá a futuro y que además va a ser aceptado por el grueso de la población. Esa es una tendencia, según este autor que es Henrik Belgaard, de 2008. En 2009, Daniel Córdoba nos habla de la tendencia como la que marca la dirección. Una tendencia es algo que marca una dirección, marca una intención y además le agrega otra cosa, que las tendencias son usadas por los medios de comunicación y los sectores profesionales para explicar las pautas de comportamiento de los consumidores. Aquí ya se enfoca un poquito más al proceso de compra-venta, ¿sale? Marcan una dirección y una intención. Marcan una dirección y una dirección. Y rotos, ¿no? Y, bueno, es una tendencia en cuanto a forma de vestir. Es decir, está marcando una dirección de cómo es que te puedes vestir. Incluso vas e intentas comprar un pantalón distinto. No sé, ¿no? A mí me gustan de cierto tipo, no sé, entubados. Y intento buscar y es difícil porque la tendencia es esos pantalones más aguaditos y rotos de las piernas. Es un ejemplo como muy sencillo. En educación, ¿habrá tendencias en educación? ¿Habrá modas en educación? ¿Qué opinas, Yas? ¿Tendencias en qué? En educación, ¿habrá tendencias o modas en educación? Ah, claro. Sí, sí, sí creo. Ahorita, ¿cuál podría estar de moda en la educación? Una tendencia. Sería un modo de que, por ejemplo, gestiona, ¿no? Que ya todos entraron de forma diaria a la escuela. Ya dejaron el online, ya entraron presencial y ahora sí ya todos van. Ok, claro. Ajá. Esa es ahorita una tendencia que se está regresando a clases presenciales. Y además, fíjate que en algún momento se empezó a manejar como tendencia, como moda, la necesidad de retomar la parte de convivencia, socioemocional. Sobre todo ahorita que están regresando a clases presenciales, es retomar estos elementos, ¿no? Porque estuvieron mucho tiempo separados o lejos de esta convivencia. Entonces, se está pidiendo que se retome la convivencia y la educación socioemocional. Entonces, pues sí, van marcando el camino a seguir, ¿sale? Veamos otro concepto de Caldas en 2004. Él dice que una tendencia es un tipo de sensibilidad específica para la cual la modernidad abrió el camino y la posmodernidad acabó por consagrar. Ahorita vamos a estar viendo algunos términos que, pues, tal vez estemos familiarizados con ellos o no. Pero hablar de modernidad, posmodernidad, neoliberalismo, todo eso nos lleva a cómo es que el mundo está avanzando, ¿sale? Todo lo que gira alrededor nuestro y que a veces, pues, somos parte de él, porque, digo, finalmente aquí vivimos en este planeta, pero a lo mejor no lo tomamos tanto en cuenta, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a adentrarnos un poquito. Dice aquí que la tendencia es la idea de confianza. ¿Por qué? Porque dice que solo puede existir si hay una predisposición de los individuos a creer en lo que la tendencia representa. Es decir, si el grupo de personas dice, ah, no, ¿saben qué? Los pantalones, estos aguaditos para las mujeres, ¿no? Entonces, no los compramos. La tendencia, pues, ya no va a seguir, ya no va a funcionar. Los individuos ya no están creyendo en esa tendencia y entonces, pues, no va a seguir. Por eso dice que la tendencia solo puede existir si hay predisposición de los individuos. Yo creo que también es un planteamiento interesante, ¿sale? A veces, como individuos, pues, solo vamos ahí como, este, ¿cómo se dice? Digo, coloquialmente, como borreguitos a lo que nos van diciendo, ah, que ahora ponte estos tenis. Ah, bueno, ahí voy y compro esos tenis. O, ah, que ahora se utiliza, este, no sé, una raya. Eso que se puso en tendencia de depilarte como hacer una raya en la ceja, ¿no? Y ahí vamos todos a hacer una raya en la ceja. O, no sé. O sea, tantas cosas que han salido y que sí, efectivamente, dependerá de que los individuos sigan la tendencia para que realmente sea una tendencia, ¿sale? Aquí nos dicen, finalmente, que las tendencias se convierten en ellas porque son una lente por donde observar a la sociedad. O sea, observamos alrededor, observamos al grupo de personas y a partir de las tendencias podemos darnos cuenta qué es lo que sucede en ese espacio, ¿sale? Dice que son, a su vez, actuales y apuntan siempre para un futuro, aunque sin la seguridad de que se anticipen a este. Es decir, la tendencia, pues, es esa moda, ¿no? Que podemos seguir o podemos no seguir. Sin embargo, permanece siempre y cuando un buen número de personas la vaya siguiendo. Ahorita también se me viene a la mente los grupos coreanos. ¿Cómo están las niñas de, pues sí, niñas de sexto, primero de secundaria, prepa incluso, como que con mucha emoción con los grupos coreanos? Mi sobrina es una de ellas y le decimos, bueno, ¿y qué dicen las canciones? Pues, ¿quién sabe, no? Pero se escuchan bien o se ven bien y están guapos y todo el mundo las escucha. Entonces, así como que, bueno. Lo que sí es que se puso a investigar sobre la cultura coreana, eso sí. Todavía, evidentemente, pues, no sabe qué dicen o tal vez pone ahí el traductor en internet, pero sí se puso a investigar. Entonces, esa tendencia la movió para poder tener un aprendizaje, ¿no? Pero, bueno, ¿por qué empezamos por este concepto? Bueno, les reitero, el tema del día de hoy es tendencias culturales. Estas tendencias culturales y educativas, por supuesto, y económicas y políticas, vienen de un modelo económico importante. Ese modelo económico es la globalización. ¿Qué sabes tú, Jazz, acerca de la globalización? ¿Has escuchado ese término? ¿A qué te suena? Este, no sé. Es como un cambio de, bueno, lo que yo entiendo es como que es un cambio de era, es un tiempo, como por ejemplo, que van las tendencias, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen la globalización llegó porque, no sé, está usando mucho el celular. Ok, ok. Yo entiendo. Muy bien. Bueno, como tal, claro, es uno de sus elementos, sí tiene que ver, pero digamos que la base de la globalización es la parte económica, ¿sale? Es un proceso histórico, evidentemente que antes no existía, ¿no? Llegó la globalización gracias a que a nivel mundial empezó a haber un cambio. ¿Un cambio en qué? En el ámbito político, económico, social, cultural y este que mencionas, tecnológico. La globalización es la conexión alrededor del mundo. Hoy podemos, no sé, chatear con alguien que está en Argentina o con alguien incluso que esté en China o podemos escuchar, ver noticias de lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania, ¿no? Se me ocurre. Entonces, la globalización es esta interacción de todo el mundo, ¿sale? Permítame tantito. Entonces, es esta interacción a nivel mundial que lleva a interconectarse. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, introducir de manera global capital financiero, comercial e industrial. Fíjate, algo en lo que nos podemos dar cuenta de este proceso de globalización, que, por ejemplo, en nuestro país hay algunos estados, sobre todo turísticos, que solamente cobran en dólares. Ahí no puedes llevar pesos mexicanos. Y estamos en México. Se me ocurre o me viene a la mente Cancún. En Cancún hay zonas que únicamente cobran en dólares, que es, digamos, una moneda a nivel nacional, a nivel mundial. En muchos lados se utiliza el dólar. Entonces, en nuestro país, en ese lugar específico, únicamente se reciben dólares. Qué curioso, ¿no? Y es parte de esta globalización. ¿Sale? ¿En qué, bueno, en qué afecta o en qué beneficia? Pues, por supuesto que va a tener ambos lados. Dicen, así como tiene efectos en la vida económica, política, social, también afecta el acceso a la educación o a la tecnología en los países. ¿Cómo afecta? Va a depender mucho del nivel de desarrollo que tenga ese país. Si es un país de tercer mundo o poco desarrollado, pues entonces no va a tener el mismo acceso a educación que uno que sí esté en un nivel más alto de desarrollo económico. ¿Sale? Cada nación va a enfrentar estos cambios globales de acuerdo a su situación económica. Puede llegar de manera brusca, dice, a aquellos países que tengan un menor desarrollo. A diferencia de los que sí tienen un buen desarrollo. ¿Por qué? Pues porque van a contar con todos los elementos para brindarle la educación de calidad y sobre todo tecnológica a sus alumnos. Entonces, ahí es donde la globalización tiene sus ventajas y desventajas. Porque podemos decir, sí, qué padre que me puedo contactar con alguien de otro país. Ah, qué padre que pues también aquí se manejan dólares y pesos también o que se puede cambiar la moneda. Ah, qué padre que puedo hacer intercambio. Fíjate, en algunas universidades se puede hacer intercambio a otros países del mundo. ¿No? Sobre todo a España, Europa, aquí mismo en Latinoamérica, en Argentina. Entonces, dices, qué padre. Eso es la globalización. Qué padre que puedo comprar un producto de otro país. O que México puede vender sus productos a otros países. Eso también es globalización. ¿Sale? Pero ahorita vamos a ver las desventajas más a fondo. ¿De dónde surge? ¿Por qué empieza? ¿Cuándo empieza? Este, qué fue lo que detonó esta globalización? Bueno, te cuento que en Europa, la URSS, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que antes existía, tenía levantado un muro. Un muro que dividía a dos países. Durante muchos años lo dividió. Entonces, en 1989, específicamente el 9 de noviembre de 1989, hay ya bastantes marchas en el país. No fue de ese día. Tiene su historia, por supuesto. Pero ese día es cuando toda esa gente decide que es momento de tirar ese muro que divide a la URSS en dos países. Distintos a pesar de ser el mismo. Entonces, ese muro de Berlín es derrumbado en el 89. Ese muro representaba no nada más el aspecto físico, sino también ese muro significaba que no quiero tener una relación contigo, que mi economía va a ser independiente de la tuya, que el Estado va a proteger a los ciudadanos que están de este lado del muro y de aquel lado, pues, háganse bolas. Entonces, implicaba muchas cosas ese muro. Lo derriban y entonces empieza a dar ahí en Europa esa apertura. Dicen, a ver, ya, o sea, ya no está el muro de Berlín, ya podemos hacer intercambios económicos y entonces empieza a abrirse esa mentalidad para poder ya hacer un intercambio, no nada más con el país de al lado, que estaba del otro lado del muro, sino ya del otro lado del mundo, ya no muro, mundo. ¿Qué otra cosa causó la globalización? Bueno, la liberación de mercados. Empezaron a abrirse los mercados, significa que ya yo puedo comprar y hacer negocios con diferentes países, con diferentes empresas y puedo hacer ese intercambio de mercancías, bienes y servicios. ¿Qué quiere decir? Que entonces las empresas privadas empiezan a entrar a los diferentes países. Eso, pues, evidentemente trae un desarrollo en dichos países. Se genera trabajo, ¿no? La parte del desarrollo social, la cultura. El problema es que esa sociedad las sociedades a donde llegan estas empresas deben de ser altamente equitativas en la distribución de las riquezas. Porque, ¿qué creen? Que las sociedades que no tienen esta equidad, pues, llegan a desigualdades extremas. Entonces, híjole, ahí empezamos con las desventajas. Sí que padre que yo como país pueda hacer negocios con muchos países más. México, ¿no? Con el tratado, bueno, aquí ya no es el Tratado de Libre Comercio. Ya le cambiaron de nombre, pero esta relación que tiene con Estados Unidos y Canadá, donde, pues, el comercio o el intercambio comercial es libre. Pero, ¿quién es el que sale beneficiado? Otra causa de la globalización es la creación de estos institutos o instituciones internacionales. La UNESCO, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, el Fondo Monetario, la UNICEF, en fin, el Banco Mundial. Estas organizaciones o estas instituciones empiezan a generar a nivel mundial diferentes negociaciones. Y, además, son los encargados de regular estas negociaciones. Ellos deciden, este, a lo mejor cuánto iba, cuánto iba, no, cuántos, este, aranceles se le van a poner, a quién le van a prestar dinero, a quién no, si una empresa puede ir a otro país, cuánto se le tiene que pagar o cuánto se tiene que cobrar, en fin. ¿Sale? Entonces, estas instituciones ayudan también a que la globalización sea posible. México es parte de muchas de ellas. También ahí está, aquí se tiene la libertad de pertenecer o no. ¿Sale? No sé si hasta aquí me esté dando a entender cómo es que la globalización va surgiendo por esta conexión a nivel mundial. Es como si un día nos hubieran, este, no sé, estuviéramos en diferentes cuartos y de repente hubieran tirado, este, las bardas de los cuartos y todos dijéramos, órale, aquí estabas tú, aquí estabas tú, nunca te había visto y bueno, pues vamos a platicar, vamos a conversar, vamos a intercambiar ideas. Así más o menos la globalización. Empezaron a darse cuenta, voltear hacia el mundo y darse cuenta de que, pues había mucho todavía por descubrir, por hacer, por explorar, por intercambiar. ¿Sale? De ahí es de donde viene la globalización. ¿Sí? Y bueno, por supuesto, no puede quedar atrás la parte de la información, la comunicación, la tecnología. Por supuesto que fueron, lo que tú mencionabas, una base fundamental en este proceso de globalización económica, social y cultural. Los aviones, las computadoras, las comunicaciones satelitales, todo eso permitió este intercambio de información, comercialización de bienes, contactos a través del mundo. No sé si tú has tenido la oportunidad de buscar en Facebook, no sé, algún producto o en Google, ¿no? Algún producto de tu interés que digas, ay, voy a ver si venden este producto en algún lugar. y podemos encontrar productos de otros países y te lo envían hasta acá, hasta la puerta de tu casa. Es impresionante. De verdad, a nosotros nos parece muy normal. Abro mi teléfono, pido mi producto y llega hasta la puerta de mi casa, no importa en qué parte del mundo se encuentre. Pero eso no era posible antes de la globalización. O sea, lo único que podías hacer era salir de tu casa, ir al mercado más cercano o al centro comercial más cercano a adquirir los productos. En caso de que hubiera una, a lo mejor una empresa o un negocio que trajera productos distintos, pues de todos modos tenías que ir a la tienda y solo lo que ahí encontraras. Hoy no, hoy puedes pedir lo que quieras. Y es impresionante. Y esto, pues gracias a la tecnología. ¿Sale? No sé si hasta aquí haya alguna duda respecto al origen de la globalización. No, ninguna. Ok. Bueno, a eso se refiere entonces. Ok. Entonces, todo muy padre, los mercados se abren, la economía de algunos países pues va funcionando, va fluyendo muy bien, correctamente, pero ahora vámonos con las consecuencias. Algunas de ellas, híjole, no son nada bonitas ni nada positivas para los países que no cuentan con los medios. ¿Sale? Una consecuencia, la economía se concentra. ¿Cómo que se concentra si se supone que todos los países pueden participar? Bueno, pues sí, pero se va a concentrar en los países desarrollados. Aquellos que tengan esa tecnología suficiente o esos, pues, medios suficientes para poder manejar dicha economía. México, pues, definitivamente no entra en esos países desarrollados. ¿Sale? Otra consecuencia es la diferencia y exclusión de la periferia. La globalización, híjole, por esto mismo que se concentra el dinero o la economía en algunos países, pues, se va generando esta diferencia entre ricos y pobres. Periferia se refiere como a las orillas. Yo creo que tú lo has visto, vamos al Zócalo y en el centro de la ciudad, bien padre, bellas artes, el Zócalo, Palacio Nacional, pero empiezas a caminar unas calles alejándote del Zócalo y hasta da miedo. Dices, ay, aquí no, aquí mejor no paso porque está feo, las condiciones pues no son las más adecuadas, este se ve la pobreza, esa es la periferia, lo que está en las orillas. ¿Sale? A nivel global, ajá. Yo quería poner otro ejemplo, por ejemplo, en Acapulco, llegué a ir y un señor pues nos estaba platicando que se dedicaba al taxi y sin turismo no podían sobrevivir porque Guerrero, o sea, la parte del mar es lo turístico y alrededor, la periferia, era muy pobre. decía que si no había turistas se morían de hambre. Tal cual y tenía que ir al centro a trabajar porque pues no creo que taxis hay por su casa. Sí, claro. Exactamente, sí, en todos lados hay periferia y a nivel global también la hay y ¿qué crees? Que nosotros somos parte de esa periferia. América Latina pues es parte de esa periferia, África, una parte de Asia también, ¿sale? Entonces, nos excluyen un poco, o sea, sí somos parte de la globalización porque al final somos parte del mundo pero nos excluyen en esta concentración de economía, concentración de actividades, ¿sale? Somos como el patito feo de la globalización o el patito pobre, ¿sale? Y por lo tanto pues pierde la importancia de la producción que se tiene sobre todo en cuanto a materias primas. Esa es una de las características, la periferia pues sí denota pobreza pero la periferia tiene la característica de que produce materias primas, tiene materias primas. África es un continente que tiene una riqueza enorme en materias primas, en petróleo, en metales. Sin embargo, pues por causa de la globalización se pierde esta necesidad esta necesidad de materia prima porque ya los países ricos generan materiales sintéticos. Nuestra ropa ya no es de algodón 100%, ¿no? Ya tiene este, ¿cómo se llama? Poliuretano, este, o, este, ay se me fue, tiene ahí ya otros elementos que no son naturales y esos los producen los países que sí tienen la parte económica arraigada o reunida. y entonces ahí es donde se pierde las materias primas de los países periféricos, ¿sale? La multinacionalización de las empresas, bueno, pues ya muchas empresas tienen este carácter multinacional, llegan a diferentes países. Simplemente, Ahorita que hace poco escuché en las noticias que en Rusia, ajá, en Rusia se retiraron algunas empresas multinacionales, ¿no? Digo, en cuestión, por cuestiones de que ellos estaban atacando Ucrania, decidieron retirar sus empresas de ese lugar. Entonces, ya las empresas, ya no nada más pones tu empresa aquí en México, sino puedes ponerla en diferentes países. Entonces, esta es una consecuencia de la globalización, esta no está negativa, sin embargo, lo que sí es que al llevar tu empresa a otro país, sí das trabajo, pero te estás llevando las ganancias de ese país. No dejas ganancias para el país, ¿sale? Situación de bienes nacionales por bienes importados. Pues sí, luego decimos, ay, pues en lugar de comprarme una blusa mexicana, no, yo quiero una blusa de otro país, ¿no? De Italia o de Francia o no sé. Se empieza a tener esa tendencia justamente por comprar cosas extranjeras y dejar de lado lo nacional. Y por supuesto, se buscan, ahí dice piaces, se buscan países con bajo costo de producción. Es decir, busco, se llama, ay, el trabajo se llama se me fue ahorita, que nada más mandas, maquila, maquila. O sea, nada más mandas tu producto para que te maquile y le pagas muy poco. Hay condiciones injustas de trabajo, no tienen a lo mejor las mismas prestaciones o los mismos servicios, ¿sale? Entonces, esto de llevar tu empresa para que te maquilen en otros países sale mucho más barato porque hay muchísimas condiciones de desigualdad. ¿Sale? ¿Qué se gana con la globalización? Pues, aumentar el rendimiento de la producción, el capital de las empresas, lograr la privatización de lo público. no sé si recuerdas cuando Pemex, antes, pues, en cada esquina, ¿no? Veías Pemex, gasolineras Pemex y ahora ya no, ya tiene nombres bien raros. Es porque empresas extranjeras han venido a privatizar la gasolina. Bueno, Pemex era la única empresa de aquí de México, entonces, permiten la entrada a empresas extranjeras para que ellas también vendan gasolina. Es la misma gasolina de Pemex. Se supone que cada una le pone un aditivo ahí extra para que funcione mejor tu auto, ¿no? Es la misma, este, el mismo petróleo de Pemex, pero las empresas invierten para hacer esa competencia. Nos los pintan como algo más, como algo positivo, de que es mejor que haya competencia porque así se reducen los precios, pero también se le está dando oportunidad a las empresas privadas a que, pues, instalen aquí su, su negocio, ¿no? Y fíjate que pasa lo mismo con la educación. Se permite que otras escuelas, otras escuelas, otros países vengan a establecer sus escuelas a México y se privatiza la educación, ¿sale? Por supuesto que cada, cada persona va buscando aquello que mejor le convenga a sus intereses y en el caso de la educación, pues, es mucho mejor que estemos dentro de un nivel educativo, aunque sea privado, pero que avancemos en nuestro nivel educativo a que nos quedemos estancados, ¿sale? En fin, otra consecuencia importante es que la brecha entre ricos y pobres va aumentando cada vez más por causa de la globalización. Esa es otra cosa negativa, que cada, los más ricos hacen más ricos, los más pobres hacen más pobres, ¿sale? Eso es un poco en la parte económica. Vámonos a la parte cultural y social. Aquí me llamó muchísimo la atención estas tendencias porque, pues, yo digo que la mayoría están en inglés. Eso es impresionante. Ustedes llevan inglés, Jazz. ¿Cómo te sientes tú en inglés? ¿Un 100% de dominio, un 80, un 50? Yo creo como un 70. Ah, perfecto, muy bien. Fíjate que es impresionante cómo el idioma inglés se va haciendo cada vez más necesario y no nada más el inglés, ya el chino también se está haciendo necesario para el intercambio económico, cultural y social, ¿sale? Simplemente, ¿no? En Tepotzotlán, ahí, donde ustedes viven, los domingos, llegan bastantes extranjeros y llegan a comer ahí, no sé, a los restaurantes que están ahí, a comprar a los puestos que están ahí y si ellos no hablan español y si tú, este, no sé, estás vendiendo en uno de esos puestos, ¿cómo te vas a, este, a comunicar con él o con ella si tú no hablas inglés? Entonces, esta parte se está volviendo fundamental como parte de la globalización. El problema es que se dejan de lado las lenguas maternas. En México hay más de 69 lenguas que ya no se están tomando en cuenta porque pues esas no son a nivel global, a nivel global inglés. Y fíjate que el español también se habla en muchos países, es inglés, español y ahorita el chino. Pero se olvidan las lenguas maternas, ¿sale? Bueno, tendencias culturales y sociales. Streaming wars. ¿Qué significa eso de streaming wars? Bueno, pues la difusión de contenidos multimedia en diferentes plataformas. Ahorita ya no es necesario que vayas al cine, ya la película se estrena en la plataforma de streaming. Para eso, pues necesitas una televisión que tenga esta compatibilidad. Si no la tienes, pues no, no podrás tener streaming ni podrás tener las diferentes plataformas para ver tus películas. Entonces, híjole, es una tendencia cultural ya, yo creo que en un 80% de las casas tienen una televisión con Smart TV, una Smart TV que tiene acceso a internet para poder descargar o visualizar estas plataformas. La mayoría de las casas, las que no lo tienen, pues es porque realmente su acceso no llega económicamente para poder pagarlo, porque no son baratas. Cada plataforma tiene un costo mensual y pues tampoco es que ahí te sientes todos los días a ver todo el día películas, ¿no? O sea, no, para, digamos, desquitar un poco el costo. Entonces, bueno, esa es una tendencia cultural importante, las streaming wars, que son las plataformas de difusión, ¿sale? Otra tendencia es la diversidad e interseccionalidad. Es una palabra un poquito larga, pero dice que una tendencia cultural y social es que ya las empresas están incluyendo dentro de su planilla laboral a personas con discapacidad. La inclusión social es una tendencia, ¿sale? Vamos a generar este departamento exclusivo para personas con discapacidad y entonces empiezan a contratar personas con discapacidad. Yo creo que esa tendencia pues está padre, ¿no? Pues dan esa oportunidad de poder ingresar, ¿sale? Y qué con la... Bueno, no sé si tendría que es lo mismo, pero que ahora también en algunos lugares ya ponen que es pet friendly, que son con los animales. Ah, sí, claro que sí. ¿Podría entrar ahí? Exactamente, sí, como una otra tendencia cultural esto de ser pet friendly. Exactamente. Es bien curioso porque luego he visto pues memes, ¿no? En Facebook que dice, no, pues ahora los jóvenes son eco-friendly que no sé qué, ¿no? Este, en lugar de usar secadora ponen su ropa al sol y eso es eco-friendly porque ya no utilizan la electricidad para secar su ropa sino la secan de manera natural y así como ¿qué hay en serio? O sea, eso no es ser eco-friendly, eso ya se hacía desde nuestras abuelitas, es más bien eso es lo normal en lugar de la secadora. Que era el fluido. Ajá, exactamente. Y así ese tipo de cosas, este, no sé, las hamacas que dicen, no, ya no duermas en una cama, duerme en algo más ecológico y una hamaca. Y yo digo, bueno, ¿no? Son tendencias que se retoman pero con nombres incluso muy, muy reimbomantes. Ahorita vamos a ver uno de esos ejemplos y sí, justamente ese es otro por el aumento en la, en la, pues sí, humanización de las mascotas, ¿no? Porque ya hay hoteles para mascotas, spa para mascotas, o sea, se está humanizando en esa tendencia, pues está entrando esto de ser pet friendly, friendly en los negocios. Exactamente. Otra tendencia dice de la URL a la IRL a la IRL, pues son las ligas de internet y esta, esta abreviatura de IRL es, es in real life, en la vida real, ¿sale? Entonces, dice que sí, se hizo un boom con la venta en línea, pero también hay consumidores que prefieren, pues, estar en contacto con los productos antes de adquirirlos, entonces, ambas tendencias han ido avanzando, ¿sale? En línea, compra en línea fue impresionante el aumento que tuvo. Digo, no por nada vemos a estas empresas dedicadas a realizar este intercambio entre los vendedores y los compradores que han tenido un aumento impresionante, ¿no? Amazon, este mercado libre, ¿cómo se llama? Esta feta, en fin, ¿no? Que han ido mejorando su servicio gracias a esta tendencia y, bueno, también, aquellos que quieren ir personalmente a la tienda, pues, también algunas tiendas que eran únicamente en línea se están haciendo también físicas, ¿sale? Otra tendencia, mood food riches más market. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Bueno, pues, se refiere a la buena alimentación. También se ha ido haciendo una tendencia a una alimentación más balanceada, este, no sé, ahora ya puedes ir a un centro comercial y ya no nada más hay hamburguesas, pizzas, sino también ya hay algún centro healthy donde te vendan ensaladas o productos bajos en calorías, el helado bajo en calorías, en fin, ¿sale? Es una tendencia porque en realidad digamos que está contrarrestando toda esta parte de la comida rápida que también fue tendencia y ahora dicen, a ver, párale tantito y hay demasiado sobrepeso, obesidad, entonces vamos a regresar a la buena alimentación o la alimentación balanceada. El detalle es que es muy cara, es caro, es caro comer saludable en la calle, lo comentábamos, ¿no? Este, el fin de semana es más barato una torta de tamal que una ensalada, entonces dices, uy, ¿qué hago? La torta. Pues sí, luego nada más traes los 12 pesos o los 14 pesos. Y te cuanta para una tole. Ajá, exacto, y esta te sobra porque la ensalada cuesta 70 o, exacto, entonces sí, esta tendencia de mood food, este, de buena alimentación, si por supuesto es a nivel global, pero no es para todos. Aquí otra vez es donde se denota que los que tienen dinero lo pueden hacer y los que no, pues síguele comiendo la tortita de tamal que es más barata. Sí, exacto, y sigues en la misma tendencia porque no es accesible para todos y así pasa con la comida y con la educación. Ajá. Ajá. Otra tendencia es la realidad aumentada. Esta parte de ver ya todo en tercera dimensión, los lentes de las gafas de realidad aumentada que ya son más comunes cada vez y pues te hacen vivir experiencias muy reales. Y nuevamente es para los que tienen este acceso a ello, la parte económica. ¿Sale? Y bueno, ya para ir terminando esta parte está el Brad Lesnes, Brad Lesnes, que dice que muchas empresas ofrecen productos premium a un precio más económico. Esto sí ayuda a las personas cuya economía a lo mejor no está tan bien. Entonces, te ofrecen productos premium a un precio un poco más económico. ¿Sale? Y el Adult Play, que por esta situación de tanto estrés que se vive de la rapidez con la que vivimos, bueno, ahora hay una tendencia donde los adultos tienen la oportunidad de disfrutar experiencias antiestrés basadas en juegos infantiles. Es como regresarte a ser niño. Y tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Pero bueno, también no creo que todos puedan acceder a ello o tengan el tiempo de ir a ello. ¿Sale? Entonces, esas son algunas de las tendencias en cuanto a la parte social y cultural. Y vámonos con lo último que son las tendencias educativas. ¿Qué hay en educación? ¿Qué es lo que se nos viene en educación? Algo importante, que sea tendencia no significa que se vaya a aplicar porque a veces pues es imposible aplicarlo. De entrada este primero. Una tendencia educativa son las microescuelas creativas. Es decir, que el aprendizaje sea en grupos de dos a cinco estudiantes. Dime si en nuestro país vamos a poder tener grupos de dos a cinco estudiantes. ¿No? Además, bueno, aquí la maneja de manera virtual y ya entre ellos se apoyan y socializan para el aprendizaje. ¿Sale? Entonces, este, híjole, en México pues tal vez no sea muy viable o tal vez pero sería cuestión de reformar muchísimas cosas. ¿No? Yo creo que no sería tan formal. Bueno, esto me suena como un club de tareas, ¿no? Ándale. Club de tareas pero, o sea, ya no formal, no estén a nivel federal ni privado, solo personas. Exacto. Sí, no, no, ese podría ser, ¿no? El club de tareas donde hay poquitos niños y se apoyan entre sí, ¿sale? Esa sería una buena idea. Otra tendencia en educación es la personalización, ¿no? Aprender un ritmo propio, bueno, al menos aquí en Jaler está esta parte, ¿no? De aprende tu propio ritmo pero de manera presencial hacer personalización con los alumnos es complicado porque lo que quieres es que todos acaben rápido y que acaben bien y que acaben al mismo tiempo y que todos entiendan porque se nos acaba el tiempo, el horario escolar y vámonos a su casa. Entonces, personalizar la enseñanza es complicado. Tengo una alumna en sexto que no sabe leer ni escribir y luego sí me mortifica mucho porque ella se para ahí junto a mí y ya estoy tratando de apoyarla, le dicto, ahora estas sumas, ahora vamos a ver estas sílabas, ahora lee esto y haces el dibujo pero en lo que estoy explicando a todos ahí estoy medio escuchándola a ella y luego me da, pues sí me aflige porque luego ni la escucho y yo, ay, a ver, otra vez, Ana, se me olvidó otra vez, dime qué dice. Entonces, es muy difícil personalizar la educación al menos en un aula física. Tal vez si tuviéramos esos micro, micro, este, escuelas, lo lograríamos, ¿no? Claro que trae beneficios la personalización, alienta nuevas formas de enseñanza, hay más flexibilidad, es una educación lúdica, por supuesto, es complicada, no es complicada, imposible, no, complicada, ¿ok? La idea, pues, es colocar al estudiante dentro del aprendizaje y que él sea el protagonista. Fíjate que en papel sí dice eso, en nuestro plan y programa de estudios sí dice que el estudiante sea el protagonista de su aprendizaje. Pues sí, pero tenemos un horario, tenemos materias, tenemos que calificar, aplicar exámenes y entonces ahí es donde ya no se puede tanto, ¿no? Pero bueno. Las tecnologías emergentes y el aprendizaje virtual que, bueno, surgió sobre todo igual bastante este, con la parte de la pandemia, pero bueno, ya se venía gestando este, este tipo de, de aprendizaje, de enseñanza, aprendizaje a través de la tecnología, que también requiere por supuesto de habilidades y de herramientas. O sea, no hay manera. Yo luego les intento dejar a mis alumnos videos, este, o juegos en línea y no todos lo pueden hacer porque algunos sí tienen celular, otros no, hasta que llega su mamá. Entonces, les es muy difícil. Eso en cuanto a tendencias. ¿Cómo ves, Jasmine? En la cuestión política, económica, social, cultural y educativa. Es como mucho, pero pues eso es lo que estamos viviendo en este momento. Y seguramente cuando ustedes salgan ya en, en otro cuatrimestre más, es uno o dos los que les faltan. Uno, ya sería. El nueve, híjole. Bueno, seguramente en ese cuatrimestre más habrá otros avances en tendencias y seguramente les tocará a ustedes ya este, esa parte. Sí. Muy bien, Yas, pues fíjate que un poco de esto, esta clase justamente es un poco una pista, un, un, una base para el conversatorio que vamos a tener. ¿Por qué? Porque justamente vamos a hablar de esta educación post pandemia. ¿Qué nos deja en educación la pandemia? O sea, si hubo un cambio, no hubo un cambio, qué se genera, qué cosas hay nuevas, en fin. Esto, esta clase justamente les puede ayudar un poco a ir, este, ideando sus aportaciones. Les vamos a pasar la lista de preguntas de todos modos, pero también va a haber momentos de aportación libre para que ustedes puedan expresarse. ¿Sale? Ok. Sí. Muy bien. Pues si no hay algún, bueno, no sé si hay alguna duda, este, comentario, situación, No, nada, nada más que, este, pues todo va de la mano, de la mano con la globalización, como dijo, la educación, el comercio, las culturas, porque sí, todo, todo depende de ello. Así es, así es. Y, y créeme que la globalización llegó para quedarse, ya no hay manera de que se vuelvan a cerrar fronteras ni que los países decidan, este, por ahí hay algunos que sí van hacia esa política proteccionista, pero ya es muy difícil que se vaya hacia atrás de la globalización, ya no, ya el estar conectados a nivel mundial es algo, pues ya de la vida cotidiana. Sí, porque se imagina que le quitaran el streaming, nos morimos de aburrimiento, de ganas de ver películas, en serio. Pero antes no teníamos eso. Sí, exactamente. Sí, pero yo creo que si nos lo quitan o, por ejemplo, comprar en línea, ahora yo con mi bebé hasta el mandado, ¿no? Lo puedes hacer en línea. Exacto. Dices, ¿ahora qué voy a hacer? Así, tal cual. Tendré que comprar, ¿cómo decían? No le llamaban reboso, le llaman de otra manera ya al reboso, tendrías que adquirir uno de esos. Ajá, ándale. Exacto. Bueno, pues así está en cuanto a tendencias, en la plataforma ya están las actividades y les digo, nada más voy a adecuar la última para que sea lo del conversatorio. Sí, mis. Muchísimas gracias y pues a las chicas que no pudieron conectarse, ojalá puedan ver el video y realizar sus actividades. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Gracias, mis. Bonita noche. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.